Pues así de encantadora está esta millonaria hoy, ha crecido bastante, parece una cola de pavo y yo la verdad no sé por qué ha crecido así de grande. Yo no le hago casi mucho mantenimiento, solamente le pongo su agüita y le pongo yo el abono ese que se llama osmocote de bolitas, que es un abono que se va disolviendo lentamente y ya una vez que le pones ese abono pues ya no necesita más que solo pura agua. Y así está esta millonaria hoy de hermosa, ha crecido bastante y pues es encantadora. A mí me fascina y yo estoy súper, súper emocionada con esta millonaria tan bonita, tan encantadora y ha crecido demasiado grande. Pues yo creo que voy a tenerle que cortar todas esas ramas tan largas que tiene. Pues así luce bonita. A mi parecer así se ve perfecta. Bueno pues, hoy es agosto 14, 2021 y así está esta millonaria hoy. Súper hermosa, súper encantadora, deleitándome con su belleza. Adiós.